Hola, muy buenas noches, riguroso directo, 9 y 6 minutos de la noche, día 10 de julio. Bueno, pues llegando casi casi al final de otra temporada, todavía no quedan algunos programas, pero ha volado este año de una manera salvaje. Yo me tengo que tomar las cosas con calma porque me he vuelto hipertenso y me va a dar un chuchazo. Lo que pasa es que esto te lo pone difícil de tomarte las cosas con calma. Estamos asistiendo a la antología del disparate y con la connivencia, la culpa la tenemos nosotros, yo sigo diciendo lo mismo, la culpa la tenemos nosotros, después vienen las elecciones, nos dan una camiseta, dos banderitas y tal y vamos a votar. La única manera que a día me reafirmo más es no aparecer y a ver si rompemos esta empresa en la que han convertido la política estos individuos e individuas. Don Juan, muy buenas noches, viene usted hoy pletórico. Yo sí, sobre todo porque como tenemos un gobierno canario que nos defiende a ultranza nuestros intereses, nos defiende contra el avasallamiento que se puede hacer, las ventajas que tenemos como la RIC también nos la defiende, pues yo le estoy tan agradecido al gobierno de Canarias que espero que no cambie. Muchas gracias, don Juan. La primera en el bucho. Don Pedro, muy buenas noches. Don Jorge, compañeros, buenas noches, señoras y señores, muy buenas noches. Espero que disfruten del programa y un saludo muy especial, yo también te quiero, a Jeremías para que mañana tenga mucha suerte. La examina de la amiga Jeremías. Sí, estar estos días. Como lo tuyo va a tener suerte. Y efectivamente. Y contrariamente a lo que dice don Juan, yo creo que este gobierno de Canarias no nos está defendiendo como nos tenía que defender. Hay muchas cosas, cosas tan sencillas. Primera pregunta que dejo en el aire, ¿qué gobierno en este país está funcionando? Y segunda pregunta, ¿qué partido político con lo que nos presentan votados? Bueno, se lo vamos a explicar ahora. Yo es que ya estoy harto, de verdad, harto. Ya quito. Veo Canal Cocina o Canal 4. No, de verdad, y no es propaganda. Canal 4 o Canal Cocina. Las mismas mentiras. Lo que pasa es que usted ve Canal Cocina cuando hace Cocina al alcalde, ¿no? No, cuando Cocina al alcalde lo quito, porque también lo pagan los alcaldes y los pueblos. Se apunta a un bombardeo. Se apunta, claro. Lo van a buscar. Doña Dora, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, mi niña? Yo, estupendamente. Y buenas noches también a la audiencia y a quien nos está mirando, porque... Algunos nos miran y nos ven y todo. No, y es curioso porque el arco que tenemos de diferentes, digamos, profesiones, el te quiero, lo dejo para después el te quiero, que saldrá la foto, que ya se lo mandé a los compañeros de producción, la verdad que es realmente espectacular, porque siempre piensas que es más o menos lo mismo. Yo digo, a mí los datos de audiencia, cuando le dan doscientos y pico a algunos, que digo yo, ¿cómo? Porque no sale, porque es imposible, porque no se ven en el... Digo, coño, por lo nuestro cuentan mal, porque si es la media, cuando uno va por la calle, la gente que te ve... Pero, en fin, tampoco nos creamos, aquí estamos y somos muchos. Pero bien, don Roberto, muy buenas noches. Don Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues, bueno, depende con quién me compare, pero bueno. No, compararse contigo ya es imposible vivir mejor. Bueno. Vamos a ver cómo empiezo yo. Noticia. Esto no es información, es noticia. Información, si la quieren tomar, que lo dimos aquí. ¿Sabe usted que nosotros hemos sido medios tiquismiquis con el auditorio, que decimos que hay rajas, rajetas, y que es un goterío, que es la vergüenza, que se ha tenido que suspender, porque cuando llueve, hay cortocircuitos. El auditorio, 14.400 millones de pesetas. Yo lo único que les digo, que la obra similar, una es una copia mala, la otra no sé cuál de ellas, la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia, el señor Calatrava, está cerrada y se está cayendo. El techo y el pico, lo mismo. Y es que este señor, como el nombre se lo puso mi amigo Paco Payero, el recinto grietal, eso está lleno de grietas tampoco, que en un recinto ferial lo puso Paco Payero brillantemente, recinto grietal. Yo como el que avisa, ¿no? El traidor, ya veníamos diciendo que teníamos información de que ese pico cualquier día puede dar el estampido, pero vamos. O sea, el Calatrava este, es que yo desconfío a un tipo que ganando lo que ganó, llamaba cobro revertido. Miren, si ya se nos cae, todavía no, pero si ya se nos cae el auditorio, yo me hago el araquiri, vengo teñido de violeta, hago lo que ustedes quieran, vengo en tanga, porque ya entonces es que... y el gobierno valenciano, el corrupto, hasta las entrañas. El gobierno valenciano, que a mí aquel camp no me gustaba nunca, tiene una cara de cura, que no es que lo cura, pero la cara de cura de que no hacía nada, no le presenta una querella al Calatrava este, y ya van por tres millones y medio quitando lo que recubre el recinto de la Ciudad de la Ciencia, ¿no? Digo, auditorio, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Algo que decir al tema, señores? Un detalle solo, tú has dicho 14 millones y millones de euros, de pesetas, vale, un poquito menos de la mitad, costó el Alfredo Kraus en Gran Canaria, con salas multifuncionales, les costó la mitad, funciona estéticamente, es menos espectacular, eso es cierto, pero yo creo que es que las obras del señor Calatrava no son de utilidad, son esculturas, más que recintos para darle uso, aparte que el uso a día de hoy es bastante extraño. Vamos a decir la verdad, las obras del señor Calatrava es cuando había alegría económica, alegría, y se hacían unas obras faraónicas porque cuanto más cara la obra, más se mamaba, ¿me entiendes? Y a mí hay dos preguntas que me quedan curiosas, una, ¿cuántas veces vino el señor Calatrava a supervisar, a ver la obra? Porque con lo que costó y lo que se supone que él ganó, que menos que haberse dado un par de viejitas, a supervisarla y a verla, no todo vía internet. Y segunda, yo he estado en el de las ciencias de Valencia, es espectacular, es una obra mastodóntica. Y Daylo, Daylo, estuve con Daylo, me parece, sí. Y, ¿te acuerdas que habían como unos lagos, unos canales? Y un centro comercial. Sí, sí, pues, esos no fueron capaces ni siquiera de impermeabilizarlo, digamos. Bueno. Cuando es algo... A mí lo de la Valencia se lo levantan los valencianos. Es lo de aquí, nosotros hace dos o tres años sacamos una fotografía. Pero es que está, hay que pasar a ver las grietas que tienen. Están ahí, no sé si Daylo los tendrá en el archivo. Se ha comentado casi todo, pero lo que es verdad una cosa, quizás fue un empeño en hacerlo ahí pegado al mar, porque todo lo que está al lado del mar, cómo no se le dé un tratamiento y un... Y la utilización de materiales que me llega la información a mí. Hubieron en su momento gente que dijo de hacer eso en la montaña de Tacos, en los compitos, una cosa que se viese, que sería espectacular. Pero no, lo hicieron pegado al mar, que el mar, todo lo que tranca se lo lleva por delante, ¿no? No, porque en Australia funciona, pero porque hay calidades. No, lo que pasa es que en los países desarrollados se gastan dinero en el mantenimiento. Y en los países no desarrollados hacen las grandes desobras. Pero mira el Castillo Negro que lleva siglos ahí y sigue manteniendo. Y no le ha pasado nada. Y era de piedra pelada. Hombre, lo que pasa es que yo creo que la caída del pico... Del pico. El pico fue que empezó por 4 mil millones la obra y se fue a la 10 mil millones. Sí, y además iba a ser donde era un solarcito, que se bajaba la autopista, donde ahora se entra en el túnel. Y que empezó a salir de pronto agua, que no sé por qué. Agua del mar en aquel sitio. Moisés. Una cosita así. Con lo lejos que se va a dar. Y entonces hubo que cambiarlo, entonces se amplió. Pero yo me pregunto, yo creo que no solamente es responsable de Calatrava. Yo creo que hay un equipo técnico... Yo no he dicho ni que es responsable de Calatrava. Yo digo... No, no. Yo digo que hay un equipo que tuvo que hacerlo, que había una especie de UT, etcétera, etcétera, si uno no recuerda mal. Yo lo que pasa es que no leo bien, no sé si es que no sé, o las gafas. Porque había muchos ceros después de un 4-4-4-4-4-4-4-4. No se acababan. Los 4-0-0-0-0-0. Los 4 me parece, luego había 4-9-9, luego 9-35 y un montón de ceros más. 14.400 millones de pesetas costó el auditorio. Pues cámbio los euros. Entonces había que plantear, ¿no había un plazo de garantía? ¿Dónde están las pólizas de esa garantía? Don Juan, en la misma garantía... El auditorio, y como dice un loco que sale en un programa de fútbol a nivel nada, desmiente en una cita 3. Las goteras son espectaculares. Esto es una vergüenza, pero mire, para no pararnos, porque yo hoy estoy desmoralizado. Estoy desmoralizado cuando nos siguen queriendo engañar, basta ya. Mire, por lo menos a mí, no sé si acabaré en la cárcel, acabaré debajo de un puente, o acabaré, seguro que acabo en un cajón y en un horno, pero a mí no me engañan más porque no me daré de ahí. Ahora están que hay obras en las plantas del hospital y de la residencia. Mentira, mentira, eso es mentira. No hay obras, sino que en verano cierran porque, según ustedes, se ponen malo menos gente. Pero hay que tener poca vergüenza, y si no, que me corrijan mis amigos y no me quiero calentar. Por ejemplo, un neurología, que es una de las plantas cerradas en el hospital. Neurología, o sea, el coco. Neurología, operaciones, etcétera, etcétera. Problemas serios, los neurólogos siempre te dicen que los problemas son serios, ¿no? En neurología. Están dando horas para el 2017. Y lo mismo yo he estado hibernando. Y seguimos en el 2014. O sea, están dando horas para tres años. En neurología. Son buenos hijos. Mire, yo he llegado a la conclusión, y de verdad, he hablado esta semana con algún político. No conocen la realidad. Ellos no conocen la crisis. Ellos no entienden que estemos en crisis. No entienden. Por eso siguen robando, siguen con toda la parafernalia. Porque no es solo el coste brutal que dijimos el otro día aquí, comparado con otros países, que hay que eliminar la mayoría de ayuntamientos sin los coches oficiales. Los personales de confianza, los asesores, han hecho de la política una empresa, donde han colocado amigos, amigas, queridos, queridas, etcétera, etcétera. Y que el coste no hay cuerpo que lo aguante. Sí, nosotros, pero que ya nos están llevando a un extremo donde las desigualdades ya son brutales. Se están cargando a marcha forzada la clase media. Y claro, yo no me puedo poner en el pellejo, como le dice a uno. Y claro, yo me cabreaba hasta cuando venían las pateras. Porque cómo iba yo a entender, o lo decía usted Melilla, ¿cómo puedo entender que alguien vaya a saltar y se juegue la vida en un barco saltando? Porque no conozco la necesidad que hay. Y estos no conocen la crisis. Estos tienen tres casas, cuatro casas, las tienen pagadas, las dietas cobran en día, hora y fecha, no les ha bajado el sueldo. Ahora, que me digan a mí, que mientan permanentemente, ¿qué coño obra? Pero si la residencia lleva en obra 20 años. Desde que empezó. Desde que empezó. Y ahora una planta de toda neurología que te estén dando ahora para el 2017. Miren, pues yo que se lo explique en ello, pues si se lo explico yo me voy a calentar. Se me va a subir la tensión. Encontrar que tienes hora para un neurocinujano o un neurólogo cualquiera para el 2017. Por ejemplo, el neurólogo señor Tosco. Y llega el 2017 y yo sé que tengo que ir al señor Tosco y ya me informa. Si está viva. Y después resulta que el doctor Tosco ya se moviló. O ya no está. Y a lo mejor resulta que me tienen que cambiarla ahora. si no la han sustituido porque no hay posibilidad de sustituir las plantas. ¿Qué carajo está pasando aquí? Hombre, lo que pasa es que la consejera... Y neurología es el Alzheimer, es el Parkinson, es la migraña, es la cefalia. Yo creo que no hay que criticar a la consejera. La consejera es una mujer que es bastante previsora. Dice, canario, no os pongáis malos. Claro. Si os ponéis malos... No, no. Ella logra evitarlo. Pero si es que ya te dicen que quieres que te mueras antes de los... Quieren que te mueras más joven. El problema de las pensiones es que estamos llegando a los 80. La declaración... No, que no entendéis que a quien le dan la hora para el 2017 no sea al que la pide, sino al descendiente, por si se pone malo. Ah, claro. Pero Juan, Juan, recuerda... Al nieto, digamos. Claro. ¿Recuerda las declaraciones de Montoro en aducción a las pensiones? No, de Montoro no me lo nombre. Es que el problema que tenemos con las pensiones es que España... Somos más longevos. Tenemos... Y la culpa es nuestra porque vivimos más. Están diciendo que el problema es que vivimos. No es que cotizamos. El problema es que vivimos. Que ustedes te harán de menos hoy a Ana Mendoza, que está en Madrid de novelera. Doña Ana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge y compañeros. ¿Qué tal están? Yo bien. ¿Y tú cómo estás por Madrid? Fenomenal. Qué cambio. Qué bien viene de vez en cuando salir fuera, ver lo que hay, ver el ambiente que hay. Sí hay crisis, pero no se nota. Y las terrazas a tope, igualito que Santa Cruz, cuando tú y yo venimos los jueves de ahí y que no vemos ni un alma, pues aquí genial, Jorge. Aquí genial. ¿Cuándo viene bien salir? La pregunta era esa. ¿Se nota mucho menos la crisis ahí? Pues sí, se nota menos porque yo te voy a decir una cosa. El avión venía lleno, los aeropuertos están llenos, tanto el de Tenerife como el de aquí, el de Madrid. Y bueno, pues no sé, dicen que hay crisis y la habrá, pero bueno, pues aquí seguro que la hay. Pero la gente yo creo que se aprieta el cinturón y de vez en cuando dice, bueno, vamos a perdernos un poquito. De todas maneras, hay que decir que Madrid, estamos hablando del centro de Madrid y tal. Madrid, Madrid. Hay otras zonas de Madrid donde sí se nota la crisis. Sí, pero que te quiero decir una cosa, que en Santa Cruz tenemos terrazas, Jorge, y no es la cosa de aquí, ¿me entiendes? Que aquí sales, quieras o no, pues eran las seis de la tarde, estaban las terrazas llenas. Y bueno, pues ahora estoy en mi casa, estoy en el jardín, estoy disfrutando de la vida, estoy con mi familia y estoy encantadísima la vida. Y bueno, pues eso, pues que los he hecho mucho de menos también a ustedes y bueno, pues eso, que quería entrar para saludarlos y decir que, bueno, que eso, que los he hecho de menos, que el próximo jueves, si tú me invitas, estaré ahí también en mi sillón. Eso está hecho. Mira, una cosa que te quería comentar, Jorge. Venga. Y quería que lo comentara. Ahora, el hecho de que hay un concejal, que lo llaman de la línea blanca, y otro concejal que va a subastas y lo llaman el concejal subastero, es un Santa Cruz de Tenerife, el ayuntamiento. La línea blanca me suena a un detergente. Sí, línea blanca. Un lavaplato. Sí, la línea blanca. No, eso es la marca blanca. La marca blanca, sí, perdona. Y te quería también comentar una cosita, porque parece mentira que el ayuntamiento de Santa Cruz, con lo mal que está todo, con lo mal que está todo, ya los de la misma oposición se están peleando entre ellos. Ya no solo el grupo de gobierno contra la oposición, sino la oposición entre ellos. Porque José Ángel Martín le dijo a Florentino, trabaja, Florentino, que ya está bien. Es que es verdad. Florentino es un hombre de Emilio Fresco, otro chuche político y ya está. Pero ya está diciendo que la oposición se pelea con... No, 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 hay peleas en el PSOE. Sí, sí, hay muchas peleas. Y otra cosa que querían comentar era que no se aprovecha la gente cuando le dan una casa que pidan todo. Me refiero a que te pidan la vajilla, ¿me entiendes? Don Pedro tiene más razón cuando dice que algunos le dan casa como tercera residencia. En fin, Ana, ya hablamos el jueves que viene, mi niña. Pues un saludo y un beso para todos ustedes y un saludo para la audiencia. Un abrazo para toda la familia. Un beso muy grande. Venga, gracias, hasta luego. De verdad, ahora entramos en las peleas y yo es que, de verdad, yo me cojo unos cabreos espectaculares si tengo la atención. Hoy vi a Ablesa. Que le habían mancillado su honor, pero bueno, con eso vamos después. Oye, Jorge, de lo que dijo Ana, y tú dijiste, de los pisos, hay una noticia que este país, no sé lo que está pasando, que en unas viviendas en tacos se metieron unos ocupas en unos pisos y los destrozaron. Y fueron que a los verdaderos, a los que le tocaron esos pisos, cuando fueron a encontrarse, encontraron el piso destrozado. Ah, y la noticia me llamó la atención es porque el ayuntamiento se iba a preocupar de esos señores que se metieron en un piso y los destrozaron en buscarle otras viviendas. Yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando. Ahora vamos con los pisos, pero es que neurología, ahora para el 2017 me parece a mí cuartimundista. A mí, a mí. ¿Seguimos en el 2014 o no? Es que yo me pongo en el lugar, yo me quiero poner en el lugar de la gente para funcionar. Yo me voy y me dicen que tengo algún problema neurólogo, de neurología, y vamos, yo es que me cago. Pero, Jorge, tremendo sistema informático deben de tener para conseguir dar horas hasta el 2017. Y tienes una hernia discal, no te llaman hasta los 18 meses. ¿Y saben estos cabritos y cabritas quitándole años lo que duele una hernia discal? ¿Lo saben ellos? Nah, nah. Esto es real. Lo he vivido yo en mi propia familia. La única manera de echar a todas tacatervas es no yendo a votar, que es decirle, no sirven, hombre. Tacaterra en dos años. Pero, ¿cómo? ¿Qué motivos tenemos ahora mismo para ir a votar? Mire, de verdad. El PP ya por decreto ley hoy sacó 28, ¿28 fueron? Un real decreto. Un real decreto que ha afectado a 26 leyes. A 26 leyes para seguirse manteniendo y sobre todo la de los alcaldes del más votado. Ahora le entró el del más votado cuando ha sido los reyes el pacto. Pero, bueno, ven ustedes a nivel nacional, ustedes se creen que hay derechos, piensen si son catetos y catetas inútiles. Y que nada más que están ahí para cobrar y cobrar y robar. Que el debate, han llevado el debate en las televisiones nacionales a si chavismo o castrismo. Dándole una importancia al señor Pablo Iglesias, que tiene el mismo discurso para todo un populista, que ahí está. Que está recaudando por la red para presentarle una querella a un periodista y a las presidentas de la comunidad. Recaudan por todo, venden camisetas. ¿Dónde nos hemos metido? Aquí guerras internas en todos los partidos. Ahora resulta que uno, no, los nuevos, los jóvenes. Pedro Sánchez, que a mí me parece un tipo, me parecía, me parecía un tipo cojonudo del PSOE. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, pues estuvo desde el 2004 al 2009 en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Sí, lo he reconocido por él. Dora, si vamos a defender lo indefendible, tú ahora defiendes lo que quieras. Lo acabo de ver, defendido por él y lo estaba ocultando. ¿Qué fue ese periodo? Y no es de izquierda, es liberal. Pero espera un momento, espera un momento, vamos a ver. Son todos iguales, por eso digo que no hay que ir a votar. ¿Por qué son iguales? Porque ese fue el momento de las preferentes. Del caradura, del delincuente, yo no le pongo ni presente, presunto, debleza. Es que hay que tener estómago para que no pase nada, robarle el dinero toda una vida a pobre gente. Mire, este señor estuvo cobrando, era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Coño, ¿por qué tienen que tener tres, cuatro o cinco cargos que ser consejero de Caja Madrid era una morocota? Pues ya a mí se me derrumbó, a mí. Y como los de aquí, todos los que eran consejeros de Caja Canaria. Todo, esto es una mamadera por todos lados. ¿Cómo se va a curar esto? No yendo a votar y que se eche. Decir, mire, esto se disuelve y empezamos de cero. Digo yo, porque el coche. Ustedes han oído a algunos decir que renuncia al coche. El corrupto este de Brunete, que lo han cogido con las manos y dos piedras, Brunete. Con las manos en la masa, ¿cómo intenta comprar el concejal? Utiliza el acabo de la policía local. Están las grabaciones ahí. Pues no lo han echado. El PP no lo ha echado, pues yo lo veo salir hoy del Ayuntamiento. Sí, pues todos tienen la misma pinta. Van de guapera con gomina. El coche oficial. ¿Qué van a vivir eso? Un salario mínimo de no menos 5.000 euros. ¿Qué van a vivir eso? La crisis que le importa a la gente. Le importa mantenerse ahí para mamar. Esa es la realidad. Ustedes lo quieren creer. Y aquí están todos los ayuntamientos imputados. Todos. Dos. No, por algo será. ¿Qué? ¿Qué les importamos? Que sanidad cierran. Los recortes ya va a ser como el chiste del enano. Le recorto las patillas. Dicen, no, no, le voy a recortar. No, 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 no. ¿Eh? Ya no sé yo. Cada vez menos derechos. Cada vez más impuestos. Y después tirándote en cara. La banda gandula es esto. La que mantenemos. Por eso digo que somos un pueblo tonto. ¿No? Están viviendo mucho. ¿No? Las pensiones esto no se puede. El paro no se puede. Señor. ¿Y dónde está el ejemplo de ustedes? La señora Ramas hoy le dijo al gobierno. Usted lo que me está ofreciendo son lentejas duras. Pues ustedes ni eso, señora Ramas, le están ofreciendo al pueblo. Ni lentejas duras. ¿Que se acuerda usted? Usted no se acuerda. Que antes se separaban para que tenía gorgojo. Gorgojo y piedra. Usted no sabe ni lo que eran gorgojos y piedra. Digamos ustedes. Es que de verdad yo vengo desmoralizado. Es que vengo desmoralizado. Digo esto y no veo una marcha en la calle. Y después llega un populista. Porque un populista. Un mesías. ¿Eh? Un mesías. No, un populista. Que se está jartando como un cochino y pidiendo billetes. Y le ves las caras. Y sí ha estado. Y no se atreve. Cuando le preguntan por el gobierno venezolano no se atreve a decir. Y con esta es verdad que ha estado. Pero no, él no tiene la culpa. Y los normales, los anormales estos, los otros anormales menos para robar y mamar. Como ven en peligro la finca. Empiezan a hacer una campaña gratuita. Y el debate lo llevan a castrismo, ahora madurismo y antes chavismo. Pero yo, si vamos para atrás como los cangreos, pues si no hay ni pasta de dientes. Yo esos dos países los conozco, una mierda quiero yo eso. Y después la caterva esta que han cogido cuatro votos y se creen que están gobernando. Y dan lesiones de qué. De democracia de qué. Estalinista. De qué. De facha. Facha ustedes. Todo está mal. Somos el país de las gilipolleces. Hoy se han pasado el día que si un equipo de balonmanos o playeros las chicas por llevar. Sí, es verdad. Porque se vistan como les dé la gana y se acaban. No, que esos machismos. Dejen a los machos en paz ya, coño. A mí me da lo mismo si juegan con una túnica. Unas cantidades de gilipolleces en este país. Porque claro, admiten programas de estas cadenas. Pues no salió una loca el sábado por la noche. ¿Cómo se llamaba? Del PP. Una tala de Nales. Fíjense ustedes. Eso sí le hace daño a las mujeres como lo de la infancia. Era asesora del ex marido de la Mato. Uno de los alcaldes más corruptos del país de la Tramagul. Ella dice que no se enteraba de nada. Asesora, algo tendrías que ver. Algún papelito, alguna visita. ¿Cómo se recalificaba? Y que el peligro somos las televisiones locales. Porque nos compran los empresarios y nos utilizan para poner al alcalde que interesa. ¿Y yo cómo me quedo? Pues me cagué en sus muelas. Una corrupta. Sí, una corrupta, pero se tenía que enterar, coño. La llevan ahí a dar lecciones. Imputado a la calle. A la calle. Porque con el rollo ese todavía no me han juzgado. Pero si los juicios duran 10 años para ustedes. Y están aforados todas. Están aforadas hasta la oreja. Si aquí tenemos un ejemplo. Debe estar cerrado en la política. Yo no digo que sea culpable. Pero debe estar en la política. Con esto, ¿cómo vamos a salir adelante? Ay, por cierto, para que entren ya. ¿Se acuerdan aquel vividor que se iba a hoteles de cinco estrellas, super lujo, con amigos y amigas, que era presidente de la Audiencia Nacional, ¿era? O del Tribunal Constitucional. Presidente del Consejo. Del Consejo. Vival. Vival, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen que nombrar? Carlos Vival. Eso, Vival. Era un vivil. Vival. Un vival, como decimos aquí en casa. Sigue teniendo 15 escoltas. Un supuesto ladrón, un malversador. 15 escoltas. ¿Qué tienen? ¿Por qué protegen tanto a la justicia, a los golpes en la justicia? ¿Cómo Blesa puede decir que eso ha mancillado su honor ratero que dejaste en la calle y le has robado el dinero a pobre gente? ¿Qué honor tienes tú y tu familia? Lo que es una vergüenza para un país serio es que este tipo aparezca engominado y encorbatado y no entre en la cárcel. Caja Madrid, dice Alibaba y los 40 ladrones. No, no hace falta ir a Madrid, cuidado con Caja Canarias también. Es que nunca se lo sabía. ¿Cómo se tamó eso? Una gran caja de oro que tenía. Yo creo que hay dos puntos. Primero, con respecto a los partidos políticos. Todos los partidos políticos, evidentemente, deben ser cerrados y empezar de cero. Oye, perdona Juan, perdona, pero va por nosotros. No, no, es que me había olvidado. ¿Cómo pueden hacer un anuncio de Hacienda a los partidos políticos si son los que más deben Hacienda? Entre Converencia y Unión y no sé quién, qué otro partido. Ah, Isiu puede. No, Converencia y Unión es Isiu. ¿Y cuál era el otro? No quiero... Bueno, dos partidos catalanes. Izquierda Unida. Izquierda Unida. Izquierda Unida. Izquierda Unida. No, Izquierda Unida. Izquierda Unida. Que supuestamente de izquierda y tal deberían quedar, ejemplo, 35 millones de deuda. Con la seguridad, con Hacienda. ¿Qué coño? ¿Cuántos tiene el PP? ¿Cuántos tiene el PSOE? ¿Cuántos tiene Jopo y D? ¿Cuántos tiene Coalición Canaria? Esto no paga a nadie. Y no les pasa nada. ¿Cuántos se ha condonado de eso? Don Juan, disculpe. Yo digo que los partidos políticos tienen que ser cerrados porque no están cumpliendo con lo que han jurado cumplir, que es la Constitución. Esto es duro lo que voy a decir. La Constitución dice que tienen que defender los principios constitucionales y no lo están haciendo. Y el primer principio constitucional es la democracia real. No lo están haciendo. No lo están haciendo. ¿Les guste o no les guste? Ni lo hace el PP, ni lo hace el PSOE, ni lo hace Izquierda Unida, ni lo hace el Siquiero y no Puedo, ni lo hace UPyD, ni lo hace ninguno de esto. Y que a mí no me vengan ahora con numeritos de primaria, haciendo la turné y ofreciendo dinero a Canarias, cuando yo no sabía que un partido político tenía fondos para dar. No me tome usted el pelo, señor candidato, de cualquiera de las tres tendencias. Y no presuma usted el currículo, señores candidatos, porque estar contratado en las privadas no es tener currículo. Doctores somos todos, o casi todos. Unos hemos ganado oposición y otros no. Eso en cuanto a los currículos. En segundo lugar, en cuanto a la situación de este Canarias. Canarias ha sufrido un parapalo. En los últimos dos meses, ¿qué ha pasado desapercibido? El otro día, me parece que fue el día, porque me gusta decir la fuente, sacó una nota sobre una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, no la de la perforación, no, está grave, sobre la RIC, diciendo que no se le puede aplicar a los profesionales, pero sí a la sociedad. Explica lo que es la RIC. La RIC, que es un fondo de reserva, usted tenía que pagar 10 haciendas. Y usted decía, se podía primero decir, yo no pago 9, pero yo invierto esos 9. Luego se le dijo que usted no puede invertir 5, y le daban a usted 4 años para invertir los 9. Se hizo del 2010 al 2014. La sentencia ha dicho, no, si son profesionales, lo tienen que invertir en 3 años, no en 4. Por lo tanto, en el año 2014, los profesionales, los médicos, los economistas, los farmacéuticos, los dentistas, los arquitectos, los aparejadores, los abogados, etc., 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 los ingenieros, estos que todavía podían tener unas parritas de inversión porque habían comprado un piso, un despacho, van a tener que pagar. Lo que tenían un año para invertir, lo van a tener que pagar ahora, con un recargo de un 20% y un peligro de una sanción de un 100%. Y yo no he visto un político que salga, no he visto un político, y yo no digo, digo que si estoy diciendo mentiras, que me lo diga a la cara, señor consejero del gobierno de Canarias, esto lo tenía usted que defender porque esto era uno de los pocos beneficios que teníamos los canarios. No lo ha sabido usted defender, porque ni el gobierno de Canarias se constituyó en parte para defender que esto no se produjera, contra la hacienda del Estado, responsable del Partido Popular, que soy la agencia estatal, tributaria. Y esto es grave lo que estoy diciendo porque es dinero, es dinero. En este caso sería una aplicación retroactiva. Sí, señor, y lo plantean y aquí nadie, sí se puede hacer porque es una sentencia judicial y la van a ejecutar. Y lo que nos pueden decir es, hombre, nosotros si en una investigación sale, ya veremos qué hacemos. ¿Cómo me está diciendo usted a mí esa inseguridad? Esto es una inseguridad grave. Mire, a mí me importa un bledo quién gobierne. Me importa un bledo si gobierna el alcalde de La Laguna en contra del alcalde del SAUSAL. Me da lo mismo, porque entre alcaldes anda todo, así nos va el nivel. Bueno, como el nivel del presidente de gobierno es previamente tener currículum de alcalde, pues perfecto. Limitados, habemos, decían los clásicos. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo. Los asesores están en el mismo camino. ¿Y aquí qué pasa? ¿Nos vamos a callar? Pero asesores. Nos vamos a callar, es lo que digo. A ti te ponen asesores en tu empresa. A ti te contrata la empresa para que tú hagas una gestión, un cargo, una función. Yo no conozco nunca. Pero si en cuanto ponen un asesor es que demuestra que eres un incompetente, me llevan al cargo. Es que el problema es que en una empresa a usted le cogen porque usted es un experto en un campo concreto y para que desarrolle su actividad en ese campo concreto. El problema es que en política colocamos al amigo, al que sea, al que tenga los dones adecuados para estar allí. Mira. Y no tiene nada que ver con el asunto ese. No conoce el campo. Mira, hoy he leído yo un manifiesto del partido de Kirchner en Argentina. Y dice, la política es un campo donde uno tiene que entrar para hacerse profesional. Claro. Eso es lo que está pasando aquí. Sí, es una empresa. De verdad, yo he estado hablando, he llegado a la conclusión. Yo estos días, pues he tenido esta hora de reposo, he tenido la atención alta. Bueno, me han hecho unas pruebas y tal. Pues bueno, que no es nada, no es nada. Gracias a Dios la gente se preocupa, no es nada. De momento no es nada. He llegado a la conclusión, de verdad. Mire, que Dios me lleve si les miento. Ya no se ríen más de mí. No me da la gana. Es toda una tomadura de pelo y mentiras, mentiras, mentiras. Y lo único que ha pasado es que esto, la política que antes yo conocí, políticos de vocación, estos son hechos de la política, todos, sin excepciones. Una empresa, y como les pagamos bien, se ponen los sueldos ellos. Los coches ellos, los presupuestos los hacen ellos. No tienen responsabilidad en sus errores. Que si a usted no le gusta, se querellan contra usted y pagan la minuta de los abogados, los ayuntamientos, los cabildos, las diputaciones, etc. A mí no me da la gana. A mí no me da la gana. Yo creo que la atención la tengo subida de la incertidumbre en la que vivo. Que me han quitado todos mis derechos, me tupen a impuestos y después tengo que ver. Decir que el país ha salido de una crisis cuando uno patea la calle normal y corriente. Y dice, son mentiras. Han salido los que ustedes han protegido y ustedes que no la conocen. No, y te venden unos números falsos. Números falsos de contrataciones y tal. Contrataciones basura. Pero ¿cómo podemos tener aquí en Canarias? A más de 20% de los jóvenes sin estudiar y trabajar. Qué democracia, qué sistema de mierda es este. Esto es Venezuela. Esto es Cuba. No debatan más. Lo que pasa es que con una casta, como llaman esto, que es tremenda casta ellos también, privilegiada. Repito, yo no puedo vivir el problema de algo que no sé. Qué sé yo, de los pobres estos de África. Más bruto. Qué fácil, cuando uno tiene un cáncer y le dicen, ah, tranquilo, te vas a recuperar mamón. Pero tú que sabes lo que sufres, las sesiones de quimioterapia. Pues estos son iguales, estos viven en otro panorama. Le hacemos la reverencia, el pueblo, los municipios. Cuando el día de la romería, de la que sea, señor alcalde, señora alcaldesa, coche oficial. Qué bien, mire, le tenemos miedo, le tenemos... Sabiendo que están robando. Y ya cuando llegan las elecciones, pues dos platos garbanzas, una de molleja, medio litro de vino pirriaca, una camiseta y una banderola y un lladero. Y vamos a aplaudirle, a decirle que guapos son y que... ¿Es así o no es así? Y esto es democracia, porque se la metan en la popisa. Es que no tenemos concepto democrático en esta nación. Y después la lista de espera, al 2017, ¿a cuándo van a llegar? ¿Al 2020? Como decía don Jorge en un principio... Cuidado que esto, perdón, pero no termino. Cuidado que esto, una medalla nos tenemos que poner, algunos no estaban, pero los que estaban... Cuando decía, Zapatero decía, estamos en la Champions League de la economía mundial. Y nosotros aquí decíamos, eso es mentira. Esto va camino al desastre. Fuimos los primeros. Nos llamaban de todo. Locos, iluminados, que si estábamos pagados por no sé quién. Se lo volvemos a repetir, por lo menos yo. Pero es mentira que esto tenga la más mínima recuperación. Mentira. Sí, sí la tiene. Siguiendo un poco la conversación que usted empezó a hablar, y para no perder tampoco el hilo. Disculpa, Pedro, por el hilo. Y no perder el hilo. Lo que sí es verdad que aquí, la mitad de la población vive bien, y la otra mitad lo está pasando fatal. Viven bien por la cantidad de funcionarios, las que trabajan en grandes empresas, tienen el sueldo asegurado, muchos jubilados que tienen una buena pensión, pero la otra mitad son las que la están pensando Canuto, y el problema principal es que no se están tomando ningún tipo de medidas. Pero no se están tomando medidas, ni hay gestión para nada. O sea, cuando digo no hay gestión, no hay gestión en la seguridad social. Porque yo creo que si hubiesen verdaderos gestores, uno de los problemas, no se puede tener una persona tres años para ir a una consulta. Eso será en la alta volta, como decíamos nosotros antes. Pero un país normal, un país rico como España, como dicen, pues eso es impresentable. ¿Te quieres reír un rato? Sí. El otro día me mandaron a hacer unas análisis y me dieron un vaso, que no tiene la culpa los del Centro de Salud. Como me es ahí, se rompe. El vaso es... De papel. El vaso y el tubito para echárselo allí. Y el tubito. No se rompe eso. A mí me dio hasta vergüenza en el coño. Me fui a una farmacia y digo, ¿cuánto vale él? Es que dentro de la seguridad social, por ejemplo, no sé dónde fue usted, pero en la laguna de los análisis funciona. No, no, no. Fui a un centro... Funciona muy bien, ¿no? De la Casa del Mar, bien. Y lo que pasa es que... No, no, yo digo el material, que no es culpa ni de los heladores, ni de los... Eres los recortes malentendidos. Pero, Ana Mato, ¿qué recorte vas a ver? Ana Mato, claro que recorta fácil, no va a recortar. Lo que no recortaba era en voladores de lío. Ni en confeti, ni en porches, ni en chagos, perdón. Ana Mato hizo el sistema mártico. Pero, perdón. Yo creo que Ana Mato, la gestión está aquí, el dinero está aquí en Canarias. La gestión de la seguridad social, ¿quién la lleva? ¿Cómo se llama? Sindicato Canario de Salud, ¿no? O sea, Servicio Canario de Salud. No, no, sí, sí. Bueno, la gestión la lleven aquí, vamos a hallarles la culpa que no la lleven. Sin dinero que gestiono. ¿La gestión quién la hace? Si yo trabajo y al final de mes no cobro, ¿qué come mi gente? ¿Pero qué estoy hablando yo, Dora? Que si no viene el dinero yo no puedo accionar. No estoy hablando de cobrar, estoy hablando de la gestión. Pero sin dinero no hay gestión. No hay un dinero que viene de Madrid. Ni un céntimo ha venido. ¿Para qué no ha venido un céntimo? Para sanidad, para educación y para agricultura. Entonces la gente que trabaja en la Seguridad Social, si no hay ni un céntimo, están trabajando de gratis. No, están sus sueldos que son empleados, trabajadores de comunidad autónoma. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Están cobrando el sueldo? ¿Con un dinero de los fondos del Estado que vienen para los diferentes departamentos? No. Ah, no viene ningún dinero para acá. Para inversión ni un euro. Para inversión. Ni un euro. No estoy hablando de inversión, estoy hablando de los servicios. De vasos, de aparatos. Y eso no es inversión. Eso no es inversión. Eso no es inversión. ¿Cómo que no? Eso no es inversión. Mira, viene un dinero, viene un dinero y el dinero aquí se administra. Más o menos, no te rías. Más o menos. Lo que pasa es que, mira, todos estamos gastando, ganamos menos dinero que antes y no hemos adaptado. Y en la Seguridad Social también se puede adaptar. Ellos ganan más. Sí, ellos, bueno, ellos ganan más y me quitan el hilo. El hilo de la cometa, lo que significa, lo que estaba diciendo yo, señoras y señores, que aquí lo que falta es una gestión. Una verdadera gestión. Que han habido recortes en los capítulos del Estado que han enviado Canarias. Pues sí lo han habido. Pero hay dinero suficiente. Lo que pasa es que hay que controlar. Es lo que decía antes don Jorge. No se puede permitir un ayuntamiento con el Ayuntamiento de La Una que tiene el parking lleno de coches y los coches allí parados. Pero eso es una mala gestión. Los coches allí aparcados día y noche y la gente que va al mercado no tiene dónde aparcar. Eso es mala gestión. Eso es lo que ha pasado. ¿Por qué viene toda esta mala gestión? Porque nos hemos encontrado con una clase política que ha llegado a la política para vivir muy bien. la mitad no están preparados y ¿qué se encuentran? Porque año tras año año tras año ¿cuál es la solución? Pues mira en política no podría estar la gente más de ocho años y se acabó. Después que descanse otros ocho años y pueda volver a la política. Pero eso es ustedes ven cómo se reparten los puestos no este lo otro para el ayuntamiento para el gobierno autónomo ¿cómo es posible? Eso es seriedad. Son gente que va a ir a la política para luchar por un pueblo para hacer la gestión que necesitamos. No, ellos van como dice el director del programa ellos van para su gestión propia y nada más. Yo después vamos a abrir ahora para todas las seguidas. No, no es que se me ocurre de una idea. Yo voy a darle yo les agradezco que llame pero esta noche me encantaría que me llamaran de los municipios que nos ven en todo gracias a Dios y nos dijera quién del ayuntamiento hace algo para el pueblo para defenderlo. De verdad vamos a intentar buscar algo positivo nadie de verdad nadie y no me quiero calentar es que yo he estado en casa estos días y Eus Cabreo viendo Canal Cocina y catástrofes aéreas y viendo la curada que le dieron a Brasil y cuando yo veía una tertulia política digo viva no corra que es peor hablando de Maduro y de Castro y libertad y no estamos a disposición de ningún partido y después oigo a la de Nález con asesoras de uno de los alcaldes más corruptos hay por cierto Podemos ya con demanda no quieran amordazar a lo mejor ustedes vienen acostumbrados a amordazar pero no los demonicen déjenlos ahí esto hay que no ir a votar y que fácil recauda gente perras para un partido que yo pregunto no pueden sacar con los votos y con lo que cobran esos dinero para la demanda y ese dinero destinarlo seguro que si llega a ser una madre un padre necesitado no somos tan solidarios yo tres cosas la primera hablamos de los Ocupas en este momento en San Isidro en la zona de la jurada que estamos en el sur y todo el mundo lo conoce hay dos bloques dos de Ocupas que han llegado como uno no estaba terminada la obra rompen la pared porque encontraron una ventana por ahí y la adjudican y además con la simbología de somos Ocupas con sus normas no se vendré droga no haga ruido el piso que está ocupado no puedes ocuparlo aunque no haya nadie dentro y todo esto dos bloques vienen a ser como unas 70 80 viviendas creo que sería una idea algún reportaje porque hay que ver cómo se ocupan los sitios ahí lo dejo segunda parte creo que todos los que estamos aquí sentados somos honestos creo que todos los que estamos aquí sentados espera lo doy por hecho yo somos honestos y somos honrados por lo tanto si a alguno de nosotros se le ocurre ir a la política vamos con personas honestas y personas honradas yo iría a robar el bobo de tu nada si cambia el sistema pero con este sistema el bobo me va a matar la parola yo soy sincero robaría un 40% menos pero robaba el bobo duró dos días duros si voy honrado duros dos días me echan bien tú te dejas entrar no me dejas entrar por otra parte bueno yo no he estado ustedes saben que institucionalmente yo nunca he estado en política pero bueno ¿qué? con ideas y punto no institucionalmente en mi vida jamás yo no he recibido yo no he recibido ni un céntimo ni he tenido un cargo retributivo ninguno en mi partido jamás segunda parte lo que hablabas del compañero Pedro Sánchez al que avalé y el domingo voy a votar en las primarias de mi partido efectivamente estaba en la asamblea de Madrid de Caja Madrid de administración no 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 lo acabo de oír antes de venir para acá no pero si eso lo han sacado de su propio currículo no si lo sacó Madina encima encima le larga no es que es que lo acabo de ver antes de venir si pero yo te lo voy a explicar porque está en su página formó parte el tiempo que tú dijiste pero es que está en su currículo que está registrado todos sus bienes en el Congreso de los Reputados y en la CMV la Comisión de Valores es que está ahí recibió cero euros en la asamblea de Madrid hay 21 consejeros no fue consejero nunca no lo digo yo señoras y señores lo acabo de ver vamos a ver lo acusan de algo que ya tenía escrito repito que es una persona que me cae bien y que parece que trae algo nuevo Dora déjame terminar mi niña porque si aquí está como las de Podemos que cuando le hablan de Maduro no 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 estoy dispuesta porque esta vez está arreglada señor Pedro Sánchez en Noticias 4 yo te doy eso sí 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 y ya se para hablar a dar explicaciones y dice yo he jugado limpio el free play y esto ya son jugadas sucias y señala claramente a Madina y dice es cierto yo estuve en el consejo déjame terminar Dora y ahora tú me llamas pues habrá equivocado pero te estoy diciendo yo estuve en el consejo de administración de Caja Madrid del 2004 al 2009 es cierto que no me enteré yo no me enteré de esto de lo que estaba haciendo Caja Madrid pero cuál es mi desilusión probablemente no se haya enterado probablemente de lo de las preferencias entonces yo pregunto ¿para qué están en los consejos? para cobrar nada más ¿por qué tienen que tener dos cargos? ¿no le valía con el ayuntamiento de Madrid? entonces a mí me defrauda ya está no me pasa que lo oía él no es él es él las palabras de él porque ya nos ocupamos todas de esas acusaciones nos remitimos a toda su información y a todo su currículo y efectivamente pero en el debate ese ¿qué me va a hablar él de puertas giratorias Dora? no en la asamblea de Madrid tenía usted que salir y decir yo fui consejero y me equivoqué no fue consejero fue miembro de la asamblea donde hay casi 300 donde 21 son consejeros y el presidente con el que ni hablo nunca y después hay una ejecutiva de unos 11 o 12 miembros que tampoco formó parte de la ejecutiva y al igual que Caja Canarias en la asamblea se lleva solo la parte social que yo no entiendo del programa de este señor ¿qué? ¿cómo puede decir que es republicano y defender a Felipe VI se lo he oído a él en la sexta yo lo he oído a él ahí dio una explicación por moderación planteo yo soy blanca y defiendo a los negros ¿y por qué no cree en las regiones y plantea que no cree en el sistema federal y quiere defender el sistema que está vigente eso son cosas que no entiendo es la apuesta perdona claro ejemplo claro ejemplo Dora déjame termino claro ejemplo de lo que digo no es mentira cuando me refiero a que son una mala hierba todos los políticos ¿cuál fue el gran pepinazo de la banca española? las cajas ¿no? ¿estamos de acuerdo? sí estamos de acuerdo ¿no? la modificación de la ley de cajas estamos de acuerdo ¿no? y las que se entullaron ¿quiénes las regían? los políticos los políticos desde el momento que los políticos hay que colocarlos les parece poco todo les parece poco todo y además era una obsesión era una obsesión de la clase política controlada claro yo estoy en contra de que la clase política está en consejos de administraciones de empresas públicas totalmente opuesta igual que en gas natural que en repsol los políticos no deben de estar en ningún puesto en ninguna empresa privada no me da la gana el amigo te digo por el apoco te parece que no me ahí tienen un chorro el amigo de Florentino el Emilio el de que la pareja está en comisión de servicios 500 euros semanales de coasistencia a consejos o 15 días no me acuerdo pero Jorge vamos a ver pero ahí estaba Maribel Oñate que me decía con esto pago la hipoteca coño es que ni subían Dora si me quieres creer me crees y si no me quieres creer ni subían al consejo que si te creo pero luego está la asamblea yo me acuerdo la asamblea de Caja Canaria que habían también representantes de todos nosotros un misterio porque alguna si si teníamos representantes de los impositores representantes de los impositores si si señor ninguno de los impositores nos esperábamos pero teníamos representantes que iban a aquellas asambleas yo fui a una asamblea y en esa asamblea solo se debatió la parte social de en aquel entonces Caja Canaria y como no se unen todos los partidos políticos esto es lo que hay y como no se unen todos los partidos políticos y a los desahucios mire rateros ustedes robaron aquí lo que no están los escritos es más los jefes de la tribu se llevaron indemnizaciones de millones de euros perdona y por qué no se reúnen todos los partidos y se reúnen y hace una ley ante usted no puede embargar una persona se demuestra que le han ido mal las cosas ustedes no pueden embargar porque engañaron a la gente las han timado dieron préstamos por encima las posibilidades de los usuarios por qué no se reúnen al vividor no al vividor que le quiten las clases contra las entidades que les condonan las deudas les condonan las deudas no les condonan las deudas a los partidos políticos y después te voy a decir una cosa son los que mandan para que no perdernos oye hoy lo estoy dando no el aforamiento hay que quitarlo una mierda lo quitan una mierda porque están pringados una cosa te digo yo contra el movimiento Cuba que quede claro aquí ya de una vez estoy totalmente en contra la propiedad es la propiedad y hay que respetarlo y ustedes dirán por qué estoy totalmente en contra porque van de progreso van de enseñar y diciendo mentiras que se hacen talleres de no sé qué mire la propiedad privada es una propiedad privada y si usted tiene necesidad porque normalmente estos ocupan no tienen la necesidad de ocupar podrían costearse una casa por lo menos en alquiler una casa aquí no nos podemos hacer la ley por su cuenta no se puede hacer y hay familias que realmente si necesitan una casa y la patada en la puerta es mala de derecha de extrema derecha de izquierda de extrema izquierda a los sitios hay que acceder con unas normas Jorge tu amigo el de Podemos dice que si tenemos una segunda casa pero mi amigo si me río no me río de los tuyos y de los otros que le hacen caso y llevan el debate a Fidel Castro hay que dejarla para aquel que no tiene vivienda porque ellos han calculado las miles de viviendas desocupadas que hay en España hasta venezolanos que estaban empadados conmigo ahorrando para tener un fisquito apartamento en la orilla o lo que sea para irme cuando me da la gana y me diga este señor que tengo yo que ponerlo en la red pública pero usted quien es a donde hemos llegado puedo intervenir por lo menos por lo menos por lo menos vamos a ver yo lo que decía antes don Juan que yo creo que tiene absolutamente toda la razón el problema el sistema de partidos que tenemos actualmente es un cáncer tal y como lo tenemos es un cáncer que ha metastatizado ya en el cuerpo en el cuerpo social te tienen entubado y te metieron con miel ya es inextirpable y efectivamente eso les da un poder y los síntomas son la corrupción la corrupción violenta que está habiendo en todos los niveles de la administración del Estado el local el autonómico el nacional etcétera y claro llega un momento en que uno dice ¿por qué toman las medidas que toman los partidos cuando están en el poder? ¿por qué actúan de la manera que actúan? ¿por qué ponen los reales decretos como los ponen? ¿por qué se legisla aquí a golpe de real decreto pasándose por el forro de sus miserias la potestad legislativa de las cortes? bueno pues es claro ¿por qué? porque trabajan en beneficio de los propios partidos pero no lo hacen de manera autónoma lo hacen en conjunto es decir hay impacto colutorio entre partidos y yo esto no hay quien me saque ¿colutorio que es? que la gente se cree que el colutorio es lo que te pones en la boca para enjuagarte colusorio perdón no te voy a durar no te voy a durar toda la vida es un pacto colusorio ¿qué es colusorio? están en colusión están de acuerdo para mantener el sistema si estuvieran de acuerdo hubiesen votado lo mismo y no votaron yo cuando hablas conmigo de acuerdo nunca me hablas de colusorio entonces uno ve y ve las medidas que ha tomado el Partido Popular por ejemplo que están afectando ¿quién directamente a quién? a los ciudadanos a ellos no les han afectado no les ha afectado en absoluto y resulta que de repente nos vemos con que los ciudadanos están esperando hasta el 2017 para poder ir al al neurólogo en contra de ley y aquí nos vamos me voy a perdonar a lo que dice la Constitución artículo 39 y artículo 41 los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad esto lo dice la Constitución señores y ustedes se la han pasado por donde jamás que dicen que es un principio no es un derecho vamos a ver yo voy a intentar voy a intentar poner ejemplos yo soy así yo soy más más normalito yo estoy encantado de tener las tantes vamos a ver las fiestas antes ¿quién las organizaba? el barrio el barrio había una comisión de fiestas exacto iban con la ¿cómo salían las fiestas? verbenas espectaculares los kiosquitos la carne cochina las orquestas y era gratis el baile se metió la política se lo cargaron había que nombrar y buscar al concejal de fiesta al concejal de fiesta para que metiera el querido la querida el hijo la hija de asesor para el piso la fiesta eran penas los carnavales de santa cruz de tenerife mi querido amigo juan viña era el mejor apogeo del carnaval era el carnaval a nivel mundial nombrado se discutía el de brasil y el de tenerife llegaron los oropeles de manuel hermoso y coalición canaria a controlar el carnaval de santa cruz de tenerife y a decirnos de que nos teníamos que vestir se lo cargaron no crece la hierba por donde pisan porque ustedes me digan vayan a cádiz a ver el carnaval de cádiz carnaval de cádiz con todo mi respeto a los gaditanos una mierda en la calle no hay carnaval de cádiz son cuatro casetas y lo del teatro y las chirigotas pues tiene más renombre que el de aquí ya el de aquí ni nos nombra el carnaval de las palmas idem parece que el lujo el europel no el lujo era porque se llevaban billetes por los escenarios las empresas organizadoras o sea que donde pisa la caga ahora yo cuando veo San Fermín la propaganda que le dan a mi me parece un salvajismo un salvajismo y que con el dinero público yo tenga que estar acordándole las heridas a un cargado que se mete ahí a maltratar un animal pues el toro de Lidia no está para eso un país cruel coño pero donde se mete caja de ahorro para el piso ustedes se acuerdan antes de los procuradores en corte yo no me nomino yo no es que quiero irme al pasado quien tenía yo me acuerdo los alcaldes yo tengo 59 años aunque no los aparente yo me acuerdo alcaldes de importantes pueblos que era el médico el farmacéutico ninguno tenía coche oficial díganme uno ni los concejales no no pero no ya me voy al alcalde ni cobrado que han cambiado y a aquellos les tocaba en la casa a las 2 de la mañana y te abrían que cambio fue este vale les admito pulpo como animal de compañía oropel riqueza pero coño volvemos a ser una mierda volvemos a ser pobres vamos a ser todos solidarios y pobres todos no me arruines a mi mientras tu sigues viviendo con un derecho por la ventana a la derecha y el izquierdo por la ventana a la izquierda para refrescártelo que igualdad hay y la justicia ya no hablo lo de divar la justicia es una mierda que ejemplo dan los jueces aforados también todo el mundo aforado lo que usted decía lo que usted decía perdona un segundo lo que usted decía lo que usted decía de la fiesta de que lo hacían los barrios hay ayuntamientos que están pagando por las naves para tener todas para Fernández más de 3 y 4 mil euros no voy a nombrar santo porque espero a ver que si me lo dan esta semana pero si los hay invierte más en las fiestas patronales es decir en las del pueblo que las hace el ayuntamiento en esa fiesta pero antes tenía una ilusión porque llegaron a la fiesta tremenda que el resto de los barrios que las hacemos los vecinos y somos 9 barrios las hacemos los vecinos y las pasamos canutas usted me quiere explicar a mi el paseo Romero de Santa Cruz que lo hizo un alcalde para un presentador ex presentador de televisión un animal pasear tarapia me dirá que tradición tiene el paseo Romero de Santa Cruz sin embargo el baile de magos si ahí está dejen a la gente pero han puesto el sistema lo cogieron todo así para nosotros y lo dirigen entonces es una mierda que hay que cortar como decía Roberto es un cáncer terminal ya de me está con metástasis por todos lados y hay que quitarle el tubo que los mantiene vivos y los mantienen vivos ellos pues es una empresa es de lo que viven por cierto el mercado de San Miguel de San Miguel de San Pablo de la Laguna Agüita eso y no don Juan le toca a usted bueno después de de ver esta situación que verdaderamente es muy positiva y que puede durar cuatro años más o seis tenemos que plantearnos un par de cosas básicas es decir desde el punto de vista ya que entraron el tema de los aforados yo creo que el aforamiento se tiene que quitar pero no confundamos lo que se ha votado en el Senado ha sido algo más grave se ha votado la inviolabilidad y aparte que yo diría que hay que tener muy mal gusto o sea que puede matar a una persona corrígeme si me equivoco no no que no le pasa nada solo el responsable ante Dios ya está la historia igual que el general Franco lo era igual a mi lo de la inviolabilidad me parece una tomadura de pelo yo me quedo con el presidente del congreso me parece un tipo me parece una tomadura de pelo la inviolabilidad y que lo hayan apoyado como se llama Caldera Caldera no Caldera no pero es parecido al nombre ahora me acuerdo es un tío que hay entonces yo creo que evidentemente fíjate lo poco que deben hacer que no nos sabemos lo que nos gusta la política ni como se llama no los conden como es honrado los conden ni como se llama los dirigentes pero es que ha habido otro problema gravísimo esta semana en una institución aparentemente que no debe ser política la familia de los niños del tribunal de cuentas de cuentas hay quien familia los informáticos el tribunal de cuentas para que nos entiendan y Juan me dijo Pedro es quien debe quien fiscaliza los partidos políticos quien fiscaliza 100 enchufados hijo hija sobrino pero de aznar hermano hermano de aznar de todo hay quien tiene hasta 8 familiares trabaja cuñada cuñado en quien vas a confiar a mi me digan pargaré negativo una tomadura de pelo que vaya al vareje mirando una tomadura de pelo y diga hombre han entrado el señor presidente del tribunal de cuentas y diga no no han entrado todos por oposición sin embargo creemos que hay que empezar a rectificar oiga si hay que empezar a rectificar el sistema es que usted está admitiendo que el sistema no funciona después de meter a toda la familia por oposición porque tiene una hermana me parece no tiene dos o tres hermanos cuñadas su posición ya preparada que te la dan hecha y entras con el examen hecho entonces yo planteo si eso es el control además es un tribunal que es muy ágil porque ahora está controlando las cuentas hace cinco años cuando ya se han retirado todos los de las listas entre los que nos ponen los pocos que van al talego aquellos que quedan imputados cuando le dicen que lo hiciste mal ¿a dónde va? y le dejen tomarnos el pelo porque claro tenemos la duplicidad la audiencia de cuentas de Canarias ¿de quién va a ir? que yo me planteo ¿por qué tenemos que duplicar? todavía ahí está Juan Carlos un enchufado político que yo no sé qué coño entiende ¿cómo se nombra los miembros de esos tribunales? todos son funcionarios que quedas descabalgado de la política te controla igual que la fecán claro pero ¿cómo se nombra el Consejo General del Poder Judicial? ¿cómo se nombra el Tribunal Constitucional? ¿cómo se nombra? pero si lo tenemos claro estamos en la metástasis del cáncer de los partidos mira ahora mismo se está discutiendo la presidencia del TSJ de Canarias ya te digo ah que hay cinco candidatos que hay cinco candidatos algunos son procedentes de la política ¿la mayoría? ¿algunos? no y los que son profesionales no tienen posibilidades los que no han estado yo sé lo que estoy diciendo cuidado yo soy político no ejerciente ahora y he sido juez de carrera y fiscal de carrera con lo cual tengo los dos criterios yo estoy contaminado para presidir el TSJ por haber sido político yo y aquel que ha estado en política en cargos similares al mío también está contaminado no sé estoy de acuerdo contigo lo que no puede ser es que tenemos que separar totalmente la justicia del resto es como pretender que la iglesia se meta en otros temas que son imposibles no casa si estás en justicia estás en justicia y si te vas te vas los inventos como con Garzón y Compañía todos sabemos donde terminó y el asedio la persecución y todo lo que vino detrás como les ha pasado a otros es cierto pero tienes que ser limpio tienes que ser honesto y la presión que los políticos ejercen sobre aquel que quiere que sea presidente tampoco hay que ir mis puestos tenemos que ir a publicidad señores que ya estamos sobrepasados yo ahora eso que copian los primeros que los primeros que vimos hagan agua y pipí fuimos nosotros aunque ahora se lo están apuntando los boberas estas de cuatro el lama y el otro háganme caso donde las dan no hay salida la única salida es no votarlo no votarlo esto da asco díganme ustedes hoy con las nuevas tecnologías gracias a Dios en qué país desarrollado no nos vayamos a los que nos quieren llevar al debate ahora de Fidel Castro y de Maduro y hubo Chávez que en paz descanse pasa lo que aquí banqueros que robaron a gente pobre todos a sabiendas si no me creo eso es prevaricación como mínimo ¿no? bueno es una cosa intencionada intencionada cohecho prevaricación suelto y con indemnizaciones de cuatro millones de euros y en el caso de Blesa quedaron que fueron veinte millones de euros encima que le robó lo de Bárcenas no fue nadie ahí está y pringado lo de los sobres del PP yo no me acabo de enterar todavía quién cobró quién no cobró le han retirado las querellas a los periódicos que lo publicaron lo de los Eres de Andalucía se mamaron el dinero de los trabajadores los sindicatos amamantados superluos ya hacen las reuniones en el RIC en el RIC maldito lo de Podemos pidiendo cuestaciones porque le interesa pero yendo al RIC también también si es que los mezcla todo esto no tiene solución y a mí particularmente yo soy medio jodido de llevar en el aspecto este a mí me la mete quien a mí me dé la gana ustedes no y creo uno los conoce y los ve y ve el putiferio que hay ahí es que yo no he visto Sodoma y Gomorra en una broma comparado con esto hombre de verdad y diga y explico pero después quién es la culpa de los tontos que después vamos ay señor alcalde vete a acostarte señor alcalde señor alcaldesa mire si usted supiera lo que están pasando en los pueblos por ahí pero en fin volvemos enseguida no se vayan y después hablaremos los teléfonos para que usted nos diga nombres de quien hace algo por el pueblo hombre y si antes iban en carros de rodillos los alcaldes o en bicicleta joder volvemos enseguida chau que cuando te miro te miro te miro me olvido del mundo y de mi marillo es gracia estando contigo 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 me siento feliz ¡Gracias!